En entrevista, Enrique Flores Mendoza, secretario del campo en la entidad, dio cuenta de las acciones que esta dependencia está realizando para apoyar a los campesinos zacatecanos, cuyas hectáreas de cultivos se han visto siniestradas debido a la presencia de fuertes precipitaciones. En el caso de los cultivos perenes del Nopali y de la Vid, hemos aplicado un apoyo para un paquete tecnológico que permita llevar a cabo podas, cicatrizantes, fertilizantes para reactivar la capacidad productiva de estos agricultores y particularmente en la Vid hemos ofertado dentro del programa de concurrencia una ventanilla especial para poder adquirir mallas antigranizo y estar preparados para que se dieran de nueva cuenta este tipo de contingencias. En el caso de las hortalizas, todavía hay oportunidad de que el productor que así lo desea pueda rebar a cabo una nueva plantación, estamos muy a tiempo para resembrar, para replantar y el gobierno del estado por instrucción del gobernador Alonso Reyes ha puesto a consideración de ellos el que pudieran entrar a la fofinca zac, hay que recordar que Zacatecas es único de estado en el país que tiene un fondo de financiamiento para el campo donde apoyamos hasta con el 70% del costo del cultivo de hortícola sin intereses, es decir el productor adquiere un crédito con cualquier banco y si cumple en tiempo informa nosotros le reembolsamos los intereses ya los que estamos poniendo a consideración de estos agricultores. Con imágenes de Alberto Hernández para M15 Noticias, Juan Pablo Castro.